Sí, presidente, yo les quería pedir tratar, después de que, porque sé que se va a votar, ¿verdad?, pero ya tiene también dictamen que está en el punto 17, creo, ¿verdad?, que es la acusación contra, o sea, es la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento. Y les pido, por favor, en serio, si quieren votar en general, todo lo otro, y después, en todo caso, si vamos a votar a favor y en contra, porque en serio tengo un familiar internado y yo necesito retirarme. Así que les pido, total, todo el mundo ya tiene postura, ya tiene también dictamen a favor y en contra, si podemos también votar. Entonces, que se voten, o sea, usted define, presidente, cómo, pero por favor que se vote ya en esta tanda. Gracias.